¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva serie de videos en los que vamos a hablar acerca de las emociones, el cual es un aspecto fundamental en nuestro crecimiento personal y espiritual. Vamos a ir desglosando las emociones en los diferentes aspectos y las diferentes dimensiones que componen nuestra dimensión emocional. El día de hoy vamos a empezar con el aspecto vibratorio de las emociones. En este sentido nuestras emociones se parecen mucho a los colores. Al igual que los colores son diferentes intensidades de la luz, es decir, los colores van de la presencia de la luz, que es el blanco en términos de colores, a la ausencia de la luz, que es el negro. Y en ese trayecto de la presencia de la luz a la ausencia de la luz está toda la gama de colores que nosotros como seres humanos podemos ver porque hay unos que no podemos ver. Las emociones son muy parecidas en este aspecto, también son un espectro vibratorio que va de la presencia del amor a la ausencia del amor. En este aspecto no estamos hablando del amor en un sentido romántico, estamos más bien hablando del amor como un estado del ser, como una manera de funcionar en la vida, como una manera de sentirse subyacente a todo lo que acontece en nuestra vida. Eso quiere decir entonces que, voy a poner ejemplos de emociones, el enojo, la frustración, el odio, la alegría, aunque muchos dicen que esto es un sentimiento, pero por ahora vamos a suponer que también es una emoción, la alegría, el júbilo, la excitación, la euforia. Todas estas son manifestaciones del amor. Así como por ejemplo el café, el rojo, el morado y todos los demás colores son manifestaciones de la luz. Todas estas emociones que nombré son manifestaciones del amor. Voy a poner un ejemplo para que esto quede muy claro. Vamos a suponer entonces que en tu relación de pareja tú te empiezas a poner muy enojado y empiezas a reclamar mucho a tu pareja porque sientes que últimamente no te ha prestado la atención suficiente. Y entonces comienzan las peleas, comienzan, esperemos que no, pero comienzan tal vez los gritos y bueno todas esas cosas que ya todos sabemos cómo funcionan. Muchos de los malentendidos en nuestras relaciones se dan porque nos cuesta mucho trabajo, nos es muy difícil, es mucho más duro y doloroso observar que nuestro enojo proviene de la sensación de no ser lo suficientemente amados por nuestra pareja, de que no nos están poniendo la suficiente atención, de que no nos han estado brindando el cariño y el afecto que nosotros deseamos y de ahí es donde surge el enojo. Si nosotros habláramos claro con nosotros mismos, ese es el acto de observar, eso es el punto, la piedra angular, la base de la pirámide de la alquimia emocional que hablaremos de esto en otro tema. Si nosotros empezamos a hablarnos claramente y a decirnos estoy muy enojado ya que mi pareja no me ha amado lo suficiente últimamente y mi enojo proviene de un deseo muy profundo y muy grande que tengo de ser muy amado y de que me pongan mucha atención. Si nosotros empezamos a tener claro en nuestro interior estas emociones podemos empezar a ver con claridad que nuestro enojo proviene de un deseo frustrado y que ese deseo proviene de un amor muy grande hacia nuestra pareja o hacia quien estemos enojados, entonces el caminar en nuestra vida, el sanar nuestras emociones, el crecer en nuestras relaciones empieza a ser mucho más fácil. Y bueno espero que esto te funcione por favor coméntame lo que piensas, coméntame cómo vas con esto y nos vemos en el siguiente vídeo.